El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que Quintana Roo ocupa el segundo lugar en el tablero global de la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas, en materia de coordinación fiscal, el cual evalúa la eficacia recaudatoria, eficiencia operativa y cumplimiento normativo de los estados. La Secretaría de Finanzas y Planeación, Joannet Torres Muñoz, indicó el alza que se debe al buen funcionamiento operativo y el cumplimiento con la normatividad que pide el SAT de la Auditoría Fiscal del Estado, así como la buena disposición de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales. Al inicio de la Administración, la posición del Estado de Quintana Roo en este tablero se encontraba en el lugar número 18. Durante el 2017 alcanzó el lugar número 4. Y en este periodo que comprende de enero a mayo del 2018, se ha conseguido llegar al segundo lugar, con lo que se comprueba el compromiso de la entidad con el SAT de continuar con la verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes de materia fiscal federal, así como el combate a la evasión de impuestos.